El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, rindió protesta como presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. Hoy el reto es enorme, pero lo asumimos con profunda responsabilidad y con entusiasmo, porque estoy convencido de que todas y todos queremos lo mejor para nuestro país, para nuestros estados y para nuestras ciudades patrimonio, aseguró Navarro Saldaña. Al agradecer a la titular del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López, quien será la vicepresidenta durante su gestión. Ante presidentes municipales de las ciudades patrimoniales de México y autoridades de la UNESCO y el INAH, Alejandro Navarro se comprometió a dar continuidad al trabajo para defender, preservar, conservar y difundir el patrimonio que alberga la asociación, la que en 2021 cumple 25 años de existencia. Tenemos importantes áreas de oportunidad para trabajar en los ámbitos de cultura, accesibilidad, educación, promoción turística y planes de emergencia, agregó Navarro Saldaña, en la Cuarta Asamblea Ordinaria del Año de la ANCEMP, que se realizó en San Miguel de Allende. La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial está integrada por Campeche, la Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlalcotalpan, Xochimilco y Zacatecas, que tienen la declaratoria de la UNESCO como ciudades patrimonio cultural de la humanidad, además de San Luis Potosí, San Juan del Río y Durango, como parte del Camino Real de Tierra Adentro, que también tiene una declaratoria de la UNESCO. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.